Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de El Falso. Sorpresa en Wembley. Manchester United derrotó por 2-1 al Manchester City y se coronó campeón de la FA Cup. El derby de la ciudad de Manchester tuvo un comienzo tal como se lo podía imaginar. A los primeros 30 minutos llegó el gol de Alejandro Garnacho en un error de Josco Barrio, quien retrocedía para cubrir el balón, y Staffen Ortega, que salió del área para ir al cruce. Como resultado, la pelota pasó por encima del arquero y Garnacho quedó de frente al arco vacío para el 1-0. Gracias por ver el video, suscríbete al canal de El Falso. El otro gol de Linares llegó a los 39 minutos del primer tiempo con una triangulación en Garnacho y Bruno Fernández quien asistió a Kobe Maino, quien definió cara a cara con Ortega e impuso el 2-0. Gracias por ver el video, suscríbete al canal de El Falso. El segundo tiempo, Pep Guardiola buscó con los cambios acudir a su equipo, hacerlo recuperar la memoria. Ingresó Jeremy Doku y más tarde Julián Álvarez. Doku, con un disparo bien esquinado desde afuera, necesitó de la falla de Onana, a quien se le escurrió el balón, para poner el descuento a 3 de los 90. La remontada parecía posible, desde al poco tiempo. Gracias por ver el video, suscríbete al canal de El Falso. El United aguantó como pudo y los 7 minutos agregados no le alcanzaron a los de Guardiola para revertir una final que parecía suya. Ocho años después, la F-Cup regresa a Old Trafford. Gracias por ver el video, suscríbete al canal de El Falso. ¡Suscríbete al canal de El Falso! ¡Suscríbete al canal de El Falso!